Valencia España Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy a darte. Ven a Valencia sin tardar, porque sus fallas te van a enrojar. Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas tiene un encanto inolvidable. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvidarás jamás. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría. Valencia en fallas Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Cuando te vayas no olvidarás jamás. Valencia en fallas Valencia en fallas es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero. Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas es una fiesta incomparable. Valencia en fallas tiene un encanto inolvidable. No olvidaré, Valencia en fallar, es lo mejor del mundo entero, por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás, Valencia en fallar, cuando te vayas no olvidarás jamás, Valencia en fallar. No olvidarás jamás, Valencia en fallar, cuando te vayas no olvidarás jamás, Valencia en fallar.